¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, en esta oportunidad estamos aquí en Cartagena, sí, les voy a mostrar la antigua ciudad y también vamos a hacer un recorrido por todas las playas para que ustedes conozcan Cartagena, esta linda ciudad de Colombia Ok, antes de empezar este recorrido por la ciudad necesito comprarme un traje de baño, necesito comprarme bronceador y necesito comprarme una gorra nueva, más nada me traje dos, entonces voy a comprar una o dos para que no me vean siempre con la misma gorra Ok, encontramos por aquí estas hormonas me gustan, ya me van a averiguar, voy a comprar dos autos, uno para mañana y otro para pasado mañana, mañana vamos a ir a hacer el recorrido en todas las playas y pasado mañana vamos a reconocer la ciudad, sí, vamos a andar por la ciudad y hoy creo que me voy a montar en la chiva y voy a conocer la ciudad y vamos a tomar roncito mientras que vemos cositas por ahí Ok chicos, este es mi outfit actual, ok, entonces vamos a cambiar esto ya Ok, este es el que me gusta más, este me lo voy a colocar mañana para ir a la playa Aunque este está muy frío, miren, miren, miren como se ve por atrás Necesito unos lentes, ya llevo rato buscando unos lentes porque había, o sea yo me había comprado unos carreras hace tiempo y más nada me duraron como una semana porque bueno los perdí en unas ferias de San Sebastián en San Cristóbal Y luego me volví a comprar otros carreras y los perdí en Río de Janeiro, en la playa, o sea, tengo mala suerte con los carreras, me gustan mucho pero no sé, no me duran, no sé qué pasa con esto Estos me encantan, estos me fascinan, no sé, bueno, me provoca llevar los dos, compré los de la derecha, mañana me los ven puestos Siento que me hace falta algo así como unas tanguitas Sí, ajá Les quiero regalar esta vida Ok, ya llegó la hora de cenar, les explico, hoy tenía que afiliarme porque yo pagué como un paquete turístico Hoy me tocaba comida italiana, mañana me tocaba comida de mar, entonces estoy hoy en el restaurante comida italiana Voy a pedir una pasta a la marinera, obviamente, salud Hace ocho años yo ya había venido por acá y la comida es demasiado buena Y mi acompañante Ya para voltear este pan aquí O sea, esto no es pasta con queso, sino queso con pasta Y le eché harto queso parmesano Y un poquito de pimienta Un poquito de pimienta Listo, 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 listo Ya Y así empieza mi primer día en Cartagena Con esta vista Listo, 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 listo Y así quedó mi desayuno, fin Ahora sí, mi desayuno quedó listo Algo que les iba a decir, yo sirvo la leche y el cereal aparte Cuando ya termino de desayunar, ahí sí le echo la leche Porque si no el cereal se pone así como blandito, ¿sí me entiendes? No se de nada Ahora sí, a hacer el tour por las playas Ok chicos, estamos aquí a punto de embarcar Vamos hacia Isla del Rosario Que es un archipiélago de 27 islas Y tiene un acuario natural Ok, el recorrido hacia esas 27 islas Sale aproximadamente entre $75,000 y $80,000 Incluye el almuerzo Pero deben de estar aquí antes de las 9 de la mañana Porque ya a las 10 van a estar pariendo por transporte Igual que yo, sí Estoy esperando que lleguen otras personas Que también estén interesadas en irme Para entre todos pagar el bote y salir Ok, algo muy importante Si de repente llegaron a un muelle Y ya toda la gente se fue Ya todas las lanchas se fueron Hay otros muelles donde de repente Pues pueden salir Y no se han ido a las lanchas Entonces el máximo son Entre 15 y 30 personas por lanchas Y no se han ido a la superficie La actividad del snorkeling Ustedes lo van a alimentar con sus propias manos Debajo del mar Con una máscara de vidrio templado Los snorkeling para respirar Y los chavos lo salvavidas Allá llegan a un mar Más grande Y de diferentes colores Y de diferentes tamaños Ahí tenemos dos especies Están los pesagentes Que son los amarillos Esos rayos amarillos como negras Ahí tenemos alco la morada Que es el pectorio La película Y ahí tenemos ese grafo Y que ese es el pectorio Es el único pez Que se devuelve en revés Aquella isla es la de Santintín Perteneció a Pablo Escobar Gaviria Vamos a practicar un rato Snorkeling Vamos a buscar a Nemo Y luego de eso Nos vamos a ir al acuario Luego del acuario Vamos a ir al... Bueno, ¿qué? ¡Ale, Año! Y luego de eso Vamos a ir a la plaga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se construyen aquí en la playa Las alimentan con paneles solares Todas tienen paneles solares Esto ahí arriba es un panel solar Ajá También descubrí que te cobran por todo Te cobran por usar el baño Te cobran por hacer la recarga Entonces traigan bastantes pesos Porque aquí no hay punto Para ustedes El precio que le den Nunca tiene que ser el precio final Si le dicen 15 Es porque cuesta 10 Si le dicen 50 Es porque cuesta 35 O sea, siempre Réstele un 10% Nunca pague lo que le dicen Ejemplo Por lo menos Este tour Desde 200.000 Lo termine pagando Básicamente en 152 personas Por eso les digo El precio nunca va a ser El que le diga Ese nunca va a ser el precio final Usted siempre tiene derecho Al regateo Ok, estamos saliendo En una embargación distinta Ya que la otra nos dejó Esta es la última El agua está picada Cuando el agua está picada Es que las olas Van a estar fuertes Entonces nos dicen Que guardemos los bolsos Y guardemos las cosas Porque va a entrar bastante agua Yo voy a tratar de grabar esto Y o manden a Saré A sus órdenes Es como el viajador En estos viajes En este espacio Que Dios activa Jesús Que gusta a los cristianos De formar en nosotros Y también va Manuva Va Jesús y Manuva Que recibió el fuego Vuelve en las bolas Y es un arco activa Manuva Ok, varias cosas que acotar La gente de la costa Hablan como cubano Sí, tanto Cali Cartagena Este, cualquier O sea, de cualquier costa del Caribe Hablan como cubano Es raro el acento Así sea colombiano Algo que me incomodó Fue que me pidieron propina Al final Les explico Cuando ya tú vas llegando De vuelta Te piden propina Y es algo como feo O sea, no debería de ser Porque la propina Creo que se la deberían de ganar Las personas ¿Sí me entienden? La atención fue buena Todo amable Pero esto es lo último Como que nos incomodó a todos Me sentí como cuando Tú te montas en una buceta Y se sube el señor del chocolate O se sube cualquier tipo de persona A pedir Bueno, así me sentí Y pues tú vienes aquí Como a distraerte A salir de lo que ves En otras partes Ok, chicos Me trasladé a un sitio Que se llama Caribe Plaza Es el centro comercial Más grande de aquí Y vamos a conocerlo